Espero que me cure, porque si no, mira que balón, Ribeiro, Ribeiro el segundo, dispara, cántala conmigo. Gol de Puma, Ribeiro recibió, no perdona, derechazo y para adentro festeja el equipo de Puma, 2 a 0. Gol con AT&T, estrena iPhone 13 más TikTok ilimitado, el pase es una joya, pero había que culminar esa joya, la rubrica es perfecta.